Dando continuidad a las actividades del 25 aniversario de creación del CIESTAM, el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, CIESTAM. Vamos a dar paso a nuestras actividades científicas del día de hoy y vamos a invitar a la doctora María Elena Álvarez Buillá-Roses, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, nos acompaña. También invitamos al doctor Aureliano Peña Lomelí, profesor investigador del Departamento de Fitotecnia y como ustedes muchos saben, ex-rector de nuestra institución. Tengo el honor de presentarles a el honorable presidium, conducirá esta presentación y conferencia del libro El maíz ante el peligro de los transgénicos, el doctor Luis Llanos Hernández. Un fuerte aplauso para él. La invitada del día de hoy, una gran científica mexicana, la doctora María Elena Álvarez. Nuestro ex-rector y profesor investigador del Departamento de Fitotecnia, el doctor Aureliano Peña Lomelí. Bien, cedo la palabra para que conduzca a este evento al doctor Luis Llanos Hernández. Bueno, de verdad que es muy grato para los profesores de esta universidad, para los estudiantes, tener la presencia, la visita de la doctora María Elena, es una científica reconocida, muy distinguida y creo que debemos de estar muy orgullosos de tener investigadores de las características de la doctora. Bienvenida, doctora. La doctora María Elena Álvarez Bulia-Roses, ella es la presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Ella ejerce uno de los liderazgos científicos más destacados en México, en las áreas de genética molecular, desarrollo, ecología y evolución de las plantas, que combina con una actividad constante para coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica y a la promoción de una ciencia comprometida con la equidad, la justicia y el beneficio social. Ha hecho contribuciones primordiales con repercusión internacional en áreas teóricas experimentales y otras con base en su trabajo de campo, así como en torno a problemáticas socioambientales apremiantes. Al término de sus estudios de licenciatura y de maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue distinguida con la medalla Gabino Barreda en ambos países, en ambos niveles, perdón. En 1982 se tituló como licenciada en biología con tesis sobre el uso de los recursos vegetales en la zona de los Tuxtlas y en 1985 obtuvo el grado de maestría en ciencias con el estudio de la dinámica y genética de poblaciones de un árbol tropical en el contexto del mosaico de regeneración de la selva en la misma región. En 1986 realizó su doctorado en la Universidad de California, en Berkeley, su tesis presentada en 1992, dinámica de los bosques tropicales lluviosos, modelos de población y genes, combina enfoques demográficos y genéticos con un componente teórico importante en el estudio de la biología de poblaciones tropicales. Más tarde realizó una estancia postdoctoral en genética molecular del desarrollo en la misma Universidad de California, en La Joya, en donde inició proyectos de la genética molecular del desarrollo y el planteamiento de modelos de redes genéticas, publicando a su regreso a México el primer modelo dinámico de una red genética con base en datos experimentales para explicar la diferenciación celular. A partir de entonces, su grupo de investigación ha mantenido un liderazgo importante a nivel internacional en el uso de formalismos de sistemas complejos, para entender cómo la información genética se mapea en los rasgos visibles de los seres vivos, el fenotipo y entender la evolución del desarrollo, así como la importancia del mismo en la evolución de los organismos vivos. Ha sido invitada como profesor visitante a algunos de los institutos de investigación de esta área más prestigiosos del mundo y recientemente ha colaborado en la fundación del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM, en el cual forma parte de la coordinación académica. En 1992 incorporó al Instituto de Ecología, en donde actualmente es investigadora titular C de tiempo completo y jefa del Departamento de Ecología Funcional. Desde 2001 tiene el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el nivel máximo dentro del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Su notable trabajo de campo teórico y experimental ha cristalizado en modelos matemáticos, dinámicas acerca del sistema de regeneración de selvas y los efectos de cosecha y probabilidad de extinción en especies útiles. Estos modelos han resultado instrumentales para la conservación y el manejo de las selvas en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica. La doctora Álvarez se ha vinculado a las problemáticas socioambientales, también al estudiar la dispersión de transgenes en las razas y variedades locales del maíz en México y contribuir a la bioseguridad de este cereal que es fundamental en nuestro país. También ha realizado investigaciones en la especie mexicana única, la candonia sismática, que ha sido vértice de todos sus intereses científicos y útil para la preservación de las selvas tropicales o en las relaciones fitogenéticas y genética de la población de empinos, con implicaciones en la conservación de bosques templados. Su producción científica primaria cuenta con más de 155 productos, entre los que podemos mencionar 88 artículos internacionales, indizados dos libros, 12 capítulos de libros, 68 artículos y videos de divulgación científica, así como un programa de computación para estudios de poblaciones naturales, manejadas, utilizadas por cientos de usuarios en todo el mundo. Este es el currículum, una breve semblanza de la doctora Álvarez, quien repito, nos hace el honor de visitarnos en esta universidad e iniciar este evento, es una conferencia, presentación de libro y le damos la palabra a la doctora, para posteriormente el doctor Aurelio Peña Lomelín, haga comentarios sobre el libro que ella ha coordinado. Bueno, pues muchísimas gracias, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, agradezco mucho al doctor Santa Cruz, a todo el colegio de profesores, investigadoras de esta distinguida Universidad Autónoma de Chapingo, que tiene un papel fundamental para nuestro país, estamos en un momento crítico para la base de la agricultura, de la cultura mexicana, que es, como dice el título del libro, que desgraciadamente no ha pasado de moda, el maíz está en peligro, ante muchos, muchas amenazas, pero ante los transgénicos, ante un modelo agroindustrial que impone nuevos retos, nuevos riesgos y nuevos peligros a esta base tan importante. Y para mí es un gran, gran gusto realmente ver todas estas caras jóvenes, un auditorio lleno de estudiantes y en particular de mujeres, yo le venía contando al doctor Santa Cruz que yo quise estudiar en esta universidad cuando terminé la preparatoria agronomía, mi padre me acompañó y además de que estaba muy lejos, porque vivimos en Tlalpan, en el otro extremo de la ciudad, en aquel entonces no había prácticamente mujeres y mis padres casi me obligaron a estudiar biología, pero siempre he tenido un interés, una pasión por la agronomía y creo que el papel de las mujeres en el campo es fundamental, lo es en la agricultura familiar y me llena de felicidad y alegría ver tantas mujeres en esta universidad, tantas mujeres jóvenes estudiando agronomía. Creo que el futuro de la agronomía está en buenas manos. Y bueno, pues quiero empezar agradeciendo también a los jóvenes que han hecho posible todo lo que yo les voy a contar aquí, de hecho este libro que me invitan hoy a presentar ante ustedes, fue coordinado en colaboración con Alma Piñeiro, que entró a mi laboratorio como estudiante de licenciatura, hoy en día ya es investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Xochimilco. Pero también quiero agradecer al doctor, ambos doctores ya, Emanuel González, quien actualmente está en mi laboratorio coordinando como postdoctorante aspectos fundamentales del biomonitoreo que hacemos en el laboratorio que debería de estar haciendo el Gobierno de México, pero que ante esta omisión tenemos que involucrarnos en esta investigación. También quiero agradecer a todos los científicos agrupados en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, con quienes hemos integrado este volumen que hoy vengo a presentarles y también a todas las organizaciones de la sociedad civil, de manera sobresaliente a los campesinos y campesinas de este país que hoy en día siguen alimentando al pueblo de México y contribuyendo con cerca del 50% del maíz que consumimos del verdadero maíz, porque el otro, como les voy a contar, es más bien una botarga de maíz ahora llena de cancerígenos como es el glifosato. Y bueno, todos estos colectivos han sido fundamentales para animar y dar sentido a un trabajo como estos, que siendo científico tiene un impacto claro en el devenir de nuestro país. El financiamiento de todo el trabajo que yo voy a resumir aquí, que está resumido en este libro, proviene de fuentes públicas, de la UNAM, del CONACYT, de la CONAVIO y en una pequeña medida del Instituto Nacional de Ecología, quien junto con CONAVIO me solicitaron iniciar estos estudios de biomonitoreo y de flujo génico, cuando en 2001 el doctor Chapela alertó que se estaba contaminando el maíz nativo mexicano con transgenes. He decidido, esto no está funcionando, ya, he decidido hacer un resumen de la sustancia del libro, más que de una descripción de su capitulado. Son 17 capítulos con un prólogo que tuvimos el honor de tener escrito por parte del doctor José Sarucán, que es actualmente el coordinador de la Comisión Nacional de Bioseguridad, unas conclusiones y una parte final escrita por el doctor Ignacio Chapela. También cuenta el libro con reseñas de todos los investigadores que en ese trabajo sumamente generoso y al margen de sus obligaciones científicas fundamentales, decidieron colaborar con nosotros. El libro toca aspectos que van desde la biología molecular, del desarrollo, que es el área de estudio primordial que me ocupa en mi laboratorio en términos de ciencia básica, pasando por todos los aspectos de ecología, de genética de poblaciones, de diversidad y también tocando un análisis comparativo con los sistemas alternativos a este modelo agroindustrial, cuya cúspide son los transgénicos y que están todavía vivos en las comunidades de campesinos que suman en población 22 millones de mexicanos trabajando hoy en día el campo. Es ahí en donde tenemos que poner énfasis en seguir fortaleciendo esta agricultura campesina, que como vamos a platicar a lo largo de la conferencia, tiene la solución a la contradicción entre producir alimentos sanos y destruir el ambiente, que es lo que está haciendo el modelo agroindustrial dominante, como queda patente en los datos que se van acumulando. Entonces, sin más, lo que voy a hacer es una síntesis, si ustedes me lo permiten, de la sustancia que está integrada en todos estos capítulos y con mucho gusto estaré aquí y en mi laboratorio a sus órdenes para responder cualquier pregunta que quede pendiente. Y les adelanto que ya estamos integrando una nueva edición de este libro que va a ser casi el doble de volumen y por lo tanto vamos a editar en línea y a ser disponible gratuitamente para todos y vamos a reimprimir este volumen, puesto que la información todavía es relevante y también tiene una demanda importante, sobre todo para aquellos lugares en donde no hay acceso al internet. Con este preámbulo, quisiera yo, si me pasan la siguiente, porque creo que no puedo controlar, comenzar diciéndoles que como seguramente ustedes saben, todo México es centro de origen y diversidad. Y cuando yo platicaba de este tipo de problemáticas con el doctor Sarucán, él no creía que hubiera tanto problema y tampoco tenía conciencia en aquel entonces de la gran diversidad y de la amplia distribución de esta diversidad. Poco a poco, conforme fueron avanzando los resultados de contaminación transgénica en mi laboratorio y gracias a que tenemos una gran cercanía, no solamente física, sino académica y afectiva, pudimos entablar conversaciones e ir estando de acuerdo en que era muy importante actualizar la base de datos de esta gran diversidad, que como ven, no solamente es entre razas que suman cerca de 60, sino es intraracial. Esta es una raza y fíjense ustedes toda la variedad fenotípica. Hoy en día no entendemos, no entendemos cómo los campesinos pueden a la vez mantener la diferencia de una raza a otra y mantener toda esta diferenciación intraracial, intervarietal, que suma miles de variedades en todo México, que tiene sentido desde muchos puntos de vista, cultural, ambiental y también biológico, como vamos a ir viendo. Y entonces todo México en su integralidad es centro de origen y diversidad y no hay absolutamente ninguna región del país que esté completamente desprovista de esta riqueza que es invaluable, que ni siquiera podemos encasillar, puesto que es resultado vivo, dinámico, de un proceso muy complejo que apenas estamos empezando a entender. En este contexto, la siguiente por favor, podemos asegurar que esta diversidad biológica está íntimamente relacionada con la diversidad cultural de México, como queda claro en esta figurilla prehispánica, en donde es muy patente la importancia central del maíz en el ser humano. Es decir, nuestros antepasados prehispánicos sentían como parte de sí al maíz. El maíz era ellos mismos, era hermano, era hijo, era madre, era padre, todo ello que encierra la importancia de la tierra, de la madre tierra para la sobrevivencia del ser humano. Y esta diversidad es resultado de un proceso dinámico de retroalimentación, es decir, de intercambios dinámicos entre ambiente, biología y cultura. No podemos encasillarlo, no podemos congelarlo, no podemos mercantilizarlo. Cualquiera de estos afanes de cosificar algo que no es una cosa, implicaría su destrucción. Y por ello es que el maíz tiene sentido si se apoya, si se fomenta la agricultura campesina. Si se trata de enajenar de esta forma de producción, se destruirá para siempre con condición, con consecuencias nefastas, no solamente para México, sino para toda la humanidad. La siguiente, por favor. Y esta riqueza se enmarca en sistemas agroalimentarios ecológicamente amigables que implican el poder mantener áreas diversas circundantes y producir cerca del 20% de la diversidad de cultivos que comen todos los pobladores del mundo. Es decir, México es centro de origen y diversidad de decenas de plantas cultivadas que hoy en día van llegando a los platos, a las mesas de ciudadanos de todo el mundo. Y si alteramos, como se está alterando con estos modelos agroindustriales, esta forma agroecológica en el hacer milpa de las familias campesinas, se estaría arriesgando esta capacidad de producción que implica una dependencia de la diversidad, de la diversidad y no solamente de diferentes especies, sino de diferentes variedades. Esta robustez de estos sistemas agroecológicos, cuyo ejemplo sobresaliente en todo el mundo es la milpa, que forma una parte importante de la agricultura campesina todavía, aunque cada vez más amenazada, es la alternativa, decía yo, a la contradicción, o es la forma de salir de la contradicción entre producir alimentos de manera sustentable con el ambiente y sana, y asegurar la producción suficiente de estos alimentos. Es decir, se ha planteado que la agricultura es una de las fuentes de destrucción ambiental más importantes. Sin embargo, no podemos dejar de comer y no podemos dejar de producir alimentos. Entonces, proponen adiciones a un modelo que está justamente en la raíz de esta destrucción ambiental, que es la Revolución Verde, los transgénicos, todas estas son ejemplos de adiciones a este modelo agroindustrial, que van a seguir profundizando esta contradicción entre producir alimentos sustentables de manera sustentable y sana, y lo que realmente quisiéramos, que es mantener la diversidad y el ambiente conservado de manera, este, de largo plazo, de largo plazo. Entonces, esta es la alternativa, la siguiente, por favor. Este proceso dinámico y continuo de mejoramiento autóctono, realmente está planteando y puede, en colaboración, en un diálogo profundo de saberes con la ciencia contemporánea de biología del desarrollo, de bioinformática, de genética molecular, pero con un enfoque sistémico, no con un enfoque reduccionista, enfrentar y tratar de resolver las verdaderas problemáticas de la agricultura. La que sigue, en contraste con esta alternativa, tenemos la agricultura industrial que, de manera muy prominente, se promovió durante la Revolución Verde, con claros y demostrados, no solamente científicamente, sino por la realidad, efectos negativos en el ambiente y la salud pública. Los cultivos transgénicos son una punta de lanza de este modelo insostenible o insustentable, que ha demostrado ya tener impactos profundamente destructivos del ambiente y profundamente amenazantes de la salud pública. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las alternativas tecnológicas concretas que están promovidas por esta agroindustria transgénica? Son simplemente dos las que han podido comercializar realmente en pocos países. Las líneas resistentes a plagas de insectos, que son importantes en algunas zonas de Europa y en Estados Unidos, que son los maíces conocidos como maíces BT. ¿Por qué? Porque expresan una proteína que originalmente era expresada por una bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis, y ahora se ha introducido por metodologías de ADN recombinante en el genoma del maíz y la expresa en todas sus células durante todo su ciclo de vida. La otra transformación genética importante, que ahora se ha combinado con la primera, es la que hace a estas plantas de maíz tolerantes a un herbicida glifosato, y entonces en estas líneas transgénicas, que en un 85% o un poco más, combinan estas dos transformaciones genéticas, se rocían cantidades tremendas, mucho más grandes, mucho mayores de las que se rociaban en años pasados, de estos herbicidas que en México se conocen muy genéricamente como faena y que tienen como componente químico principal activo el glifosato y sulfactantes, que hacen que este glifosato, hoy reconocido cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, penetre a todas las células, estén los granos y eventualmente llegue a nuestros alimentos. La que sigue, por favor. Y los biólogos moleculares, mis colegas biotecnólogos, me dicen, bueno, ¿por qué te preocupas si solamente son poquitos genes? No es uno, son varios, como vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, no importa. En un sistema complejo, como es cualquier célula, aquí está la red de reguladores transcripcionales del organismo más simple, que es Echerichia coli, estudiado de manera experimental. Estos son datos de un colega de la UNAM, Julio Collado. Y traigo aquí este transcriptoma solamente para darles una idea gráfica de la complejidad de las redes que sustentan la vida de un organismo tan simple como esta pequeña bacteria. Ahora, imagínense ustedes una planta de maíz que tiene muchos más genes, muchas más interacciones, o de un ser humano como nosotros. En el contexto de un sistema complejo como este, no podemos hacer ingeniería. Solamente se puede hacer ingeniería con sistemas que responden de manera lineal. Por ejemplo, la luz, y solamente funciona en ciertos rangos de temperatura. En un sistema complejo, con retroalimentaciones, con interacciones altamente no lineales, en donde el mapeo de los genes a los rasgos visibles es altamente no lineal, una sola alteración que además es hecha ciegas, porque no se puede ni siquiera controlar cómo se inserta en el genoma un transgen y mucho menos cómo esta inserción va a interactuar a grandes distancias del genoma del sitio de inserción genómico con, de manera directa e indirecta, con muchos de los componentes de estos transcriptomas. no podemos hacer ingeniería. Entonces, estamos haciendo experimentos a ciegas, nada menos y nada más que con nuestro alimento, la base de la vida, de la economía y de la agricultura mundial en un centro de origen como lo es México para el maíz. La que sigue, por favor. Y estas incertidumbres, insuficiencia, riesgos y peligros son anidados y no solamente están operando a nivel del genoma y de las plantas completas, sino inclusive a nivel de la construcción recombinante desde el momento en que se inserta en el genoma de estos organismos. Y este es justamente el ámbito de estudio en el cual yo llevo ya más de 20 años trabajando. Es la genética del desarrollo y al ver los experimentos que hacemos en mi laboratorio es que me empezaron a surgir todas estas inquietudes y preocupaciones acerca de este anidamiento complejo, difícil de documentar, de predecir, de investigar en términos de las incertidumbres, las insuficiencias, los riesgos, los peligros asociados a este tipo de experimentos con la vida que todavía estamos muy lejos de entender. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hacen los biotecnólogos en un tubo de ensayo en el laboratorio? Tienen preparados de plásmidos, que no son estos vehículos donde insertan combinaciones de genes que sacan de virus, de bacterias, de resistencia a antibióticos, para producir una proteína de interés. Pero esto se sabe, se hace sin tener control del sitio de inserción y en la próxima transparencia les presento un experimento que hice con Arabidopsis, que es la planta experimental que usamos. Si me pasa la siguiente, por favor. Esta es la flor normal de Arabidopsis. Cuando se inserta una construcción recombinante como esta que les acabo de mostrar, en una proporción como de un tercio de las plantas que yo genero en el laboratorio, no tenemos ningún cambio. Sin embargo, en dos terceras partes tenemos alteraciones como las que muestro en la siguiente transparencia. Si me la puede pasar, por favor. En donde se rompe por completo la organización del desarrollo y la forma final de la planta, produciendo una sobreproliferación celular, parecido a lo que sucede con los cánceres, producto solamente de la inserción. Estas plantas están en diferentes, son genéticamente idénticas, pero la inserción se ubicó en diferentes localizaciones del genoma. Y esa localización hace que en este caso el transgen no tenga ningún efecto y en este y en los que siguen tenga un efecto drástico. Esto solamente tendría que ser suficiente para prohibir la liberación de cualquier transgénico al ambiente. ¿Por qué? Porque los organismos vivos no respetan fronteras políticas y como sucede con las plantas que van, las malezas que van invadiendo ambientes novedosos, esta contaminación va a tener una vida propia, lo cual implica una ecología y una evolución propia que no podemos predecir qué impactos va a tener. La que sigue, por favor. Y por qué es además preocupante, a veces esos transgenes penetran de manera que no los podamos ver, es decir, no tienen ningún impacto, pero eventualmente pueden tener impactos disruptores del desarrollo y además en cada planta de maíz nativo, si se diera una liberación masiva, no solamente se va a acumular irreversiblemente un transgen, sino se van a ir acumulando y esta adición y combinación de transgenes puede tener impactos tremendamente disruptivos para el desarrollo del maíz y para los acervos de semillas comunales que son la parte fundamental de la agricultura campesina y que han heredado de generación tras generación las actuales generaciones, valga la redundancia, de campesinos y capesinas mexicanas. La que sigue, por favor. Entonces, con estos resultados, decía yo, tendría que ser suficiente para cancelar de manera definitiva la liberación al ambiente de estos cultivos transgénicos. Por la biología del maíz, pero les voy a dar algunos datos que vienen resumidos en el libro, no es posible la coexistencia entre los maíces transgénicos y los nativos. Esto ha quedado demostrado con los datos de la realidad de los países en los cuales han liberado los transgénicos, con los datos que tenemos en México, producto de la liberación de Estados Unidos y con los poquísimos casos en los cuales se han liberado transgénicos en centros de origen, como China. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, sí están cuidando sus centros de origen y diversificación. Esa es la razón por la cual el algodón transgénico fue sacado del sur de Estados Unidos y uno de los factores de presión para introducir y liberar este algodón transgénico en nuestro país, que es, por cierto, también centro de origen y diversificación. La que sigue. Entonces, estudiar cómo es que se da la polinización, que sabemos que siendo de reproducción por entrecruzamiento el maíz, cada mazorca puede estar siendo formada por granos cuyos padres pueden ser cientos de plantas alrededor, que pueden estar a cientos de kilómetros de esta planta que funge como planta madre. Con esta sola evidencia de la biología reproductiva del maíz, otra vez tendría que ser suficiente para evitar que se liberasen los maízes transgénicos y sobre todo en nuestro país. La que sigue. Pero esto no es así. Han pasado muchos años de investigaciones desde el inicio en que el doctor Chapela, mexicano, compañero de hecho mío de la Facultad de Ciencias, desde Berkeley publicó un polémico artículo que siendo contundente en sus resultados y que ahora hemos logrado corroborar, generó una polémica tremenda. ¿Por qué? Porque una de las promesas falsas de las corporaciones y de los científicos asociados a las mismas era que los transgénicos se iban a liberar solamente en áreas controladas y que de ahí no se iban a salir. Entonces, este artículo que mostraba que los maíces oaxaqueños a miles de kilómetros de distancia se habían contaminado después de liberaciones en Estados Unidos, suscitó muchísima polémica. Muy rápido, porque no tengo tiempo y no es el objeto de la presentación del libro, les cuento que a pesar de que el INE y la CONAVIO nos encargaron a mi laboratorio y al laboratorio del doctor Rafael Rivera, entonces director del CIMBESTAB, el corroborar estos datos y que produjimos datos corroboratorios y se los hicimos llegar a la doctora Sol Ortiz, hoy en día secretaria ejecutiva de la CibioGEM, la entidad encargada de nuestra bioseguridad y entonces encargada de la bioseguridad en el INE. Ella decidió guardar, hacer caso omiso de esos datos después de eventos que no sabemos qué fueron y por qué le hicieron cambiar de opinión y publicaron en el 2005 en una revista importante de Estados Unidos, nada menos que la revista de la Academia de Ciencias de aquel país, un artículo diciendo que no encontraban los transgenes. Eso suscitó un gran entusiasmo entre las compañías comercializadoras de estos transgénicos y nosotros tuvimos que hacer un gran esfuerzo por publicar nuestros resultados que finalmente demostraron que efectivamente había posibilidad de flujo génico a larga distancia y que los transgenes estaban ahí, estaban ahí donde nuestros encargados técnicos desde el gobierno de la bioseguridad no los habían encontrado. Los datos son cuantiosos, están resumidos en el libro, en revistas científicas como Molecular Ecology, etc. Más adelante muestro algunos ejemplos de resultados, si me puedes ir pasando las siguientes más o menos rápido. Es increíble cómo ellos mismos se contradijeron porque con base en nuestros datos preliminares anunciaron la corroboración, luego se echaron para atrás. Eso está ahí en la historia para que la historia juzgue a estos personajes que hoy, desgraciadamente, siguen teniendo una responsabilidad muy grande en un tema tan importante como lo es la bioseguridad de nuestro alimento básico. Con la que sigue, documentamos también el flujo de genes a través no solamente del polen, sino de las semillas que se intercambia con este tipo de patrones de frecuencia. La que sigue, documentamos la presencia de estos transgenes no solamente en Oaxaca, en los mismos sitios, repito, en donde los técnicos del laboratorio que tenían nuestros datos y que tenían otros datos que no quisieron mostrar, no encontraron de acuerdo a su publicación. También encontramos algunos puntos de contaminación en Guanajuato, en Veracruz, en Yucatán, de ambas proteínas y secuencias recombinantes que les comenté hace un momento. Afortunadamente, esta contaminación en los maíces nativos, como ustedes ven, fenotípicamente son maíces nativos, a pesar de tener estas secuencias recombinantes insertadas en sus genomas, es una frecuencia, es una contaminación con frecuencia muy baja, muy localizada en muy pocas regiones. ¿Qué sugiere? Que proviene de acervos de maíz híbrido que está contaminado, o inclusive de acervos de maíz que pueden estar siendo promovidos por el propio gobierno. Esto lo estamos investigando, documentando y estamos por publicar un nuevo estudio. Pero hoy por hoy, la gran mayoría de los maíces nativos están, gracias al manejo campesino, libres de transgenes, pero estos estudios demuestran que sin lugar a dudas, los transgenes se mueven vía polen y semillas a miles de kilómetros de distancia. Y por lo tanto, es absurdo pensar que podemos sembrar en esta esquinita sin contaminar todo el centro de origen y diversificación de maíz del mundo. No, señor, todo se debe de proteger. Y no solamente cancelando, interrumpiendo la siembra a campo abierto de estos maíces transgénicos, sino cuidando mucho más las fronteras que, según un estudio hecho por un estudiante de esta universidad, no solamente son en el norte y en el sur, sino también por todos los puertos, van penetrando granos que no están bien escrutinados por el gobierno de México y que no se exige, como recomendó la Comisión de la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, que fueran tratados para impedir que a México entrara grano transgénico viable. Esta es una fuente de contaminación importante que debemos de exigir al gobierno controle y pare para impedir que nuestro maíz nativo se contamine, se altere además. La que sigue, por favor. Como parece que todos los datos de la realidad y la evidencia científica no es suficiente, hemos producido esta simulación que es producto de un modelo matemático cuantitativo con base en parámetros obtenidos del campo, tanto en términos del movimiento del polen de maíz como de las semillas, que muestran de manera ya irrefutable que si hay un evento de contaminación en una hectárea de maíz donde cada cuadrito de estos blancos muestra, representa un campo de cultivo de estas dimensiones, pues esta contaminación se va a ir esparciendo en un territorio que es relativamente mayor al de nuestro país. La tasa de contaminación, si nada más hay un evento, es muy bajita, como lo hemos podido constatar en estos 20 años, y el manejo campesino impide que algunas de estas contaminaciones lleguen a las velocidades que predice este modelo. Pero si se liberase el maíz transgénico a campo abierto, esto se saldría de control, y si no se controla la contaminación por granos transgénicos, que ya son cerca del 90% de los acervos de Estados Unidos y de Sudáfrica, por ejemplo, que es otro país del cual hemos importado granos, pues entonces se va a dar un proceso de contaminación mucho más generalizado. Este es un momento, por eso decía al inicio de la plática, crucial para interrumpir esto y para contrarrestar estas dinámicas por los intereses corporativos, que son la única razón de ser de que estemos acá discutiendo este tema y de que tengamos en el mundo las líneas transgénicas. La que sigue. Esto se muestra en los datos que voy a darles a continuación. No hay un solo transgénico que haya alimentado un solo hambriento del mundo, todo se usan para fines de manufactura o de producción industrial de alimentos y de alimentación de ganado, por intereses también muy ligados a las mismas transnacionales que están promoviendo los transgénicos. La que sigue, por favor. Tampoco han evitado los impactos negativos, como decía al inicio de la charla, que tiene la agroindustria en el ambiente, como es la emisión de los gases con efecto invernadero más potentes del mundo, como es el óxido nitroso. La que sigue, tampoco han disminuido las utilizaciones de agrotóxicos y esta gráfica que les muestro a continuación es la tendencia de aumento en el uso de glifosato, que es el único agrotóxico que ha aumentado a partir de que se liberaron los primeros transgénicos en el mundo alrededor de 1994. Y guarden en su memoria esta gráfica, porque van a ver ustedes que la tendencia de aumento de muertes por muchas diferentes enfermedades en el país que tenemos como vecino en el norte, en Estados Unidos, tiene una tendencia muy parecida. La que sigue, por favor. Entonces, la ciencia corporativa nos dice que el maíz transgénico no hace daño, no enferma, mientras que tenemos todos estos datos y la Organización Mundial de la Salud publica tardíamente, pero finalmente, que el glifosato que acompaña, como les decía, más del 85% de las líneas transgénicas está presente en los alimentos como nuestras tortillas. y esto es algo que estamos ahora investigando, porque aquí podemos todavía tener un signo de interrogación, pero si esto es lo que sucede con los cultivos de maíz que producen el grano, que en una tercera parte está llegando a nuestros alimentos, tenemos que estar muy preocupados y exigiendo de manera urgente al gobierno que averigüe, y mientras que esto sucede, estamos desde laboratorios independientes haciéndolo, que averigüe si el glifosato cancerígeno está llegando a nuestras tortillas o no, en qué proporción, en qué cantidades, y cómo va a impactar esto en la salud de los mexicanos, que comemos cerca de medio kilo diario de maíz, y que este alimento es la fuente de más del 50% de la ingesta calórica, más del 30% de la ingesta proteica, y es tan importante desde el punto de vista nutricional. La que sigue, por favor. Entonces, igual que nos prometieron la controlabilidad de los transgénicos, que no se iban a poder escapar de los campos aprobados y sembrados por ellos, originalmente, nos prometieron, y esto también se está cayendo como una promesa falsa con la cual han lucrado, porque lucrar con las promesas es muy exitoso, que la salud no se va a afectar por los transgenes. Muy rápidamente les quiero mostrar algunos datos. Estos datos se están acumulando muy rápidamente, son de los que vamos a añadir al volumen. Si me pasas la siguiente. Es muy difícil darle seguimiento, pero aquí hay un cúmulo de artículos que se están sumando a los que ya están integrados en los capítulos de Impacto en Salud, del libro que estoy presentándoles. La que sigue. Este artículo fue muy debatido, sin embargo, a pesar de que fue retractado por la revista que originalmente lo arbitró y lo publicó, después de que entró al comité editorial de esta revista, un ex funcionario científico que trabajó para Monsanto, de Monsanto, fue retractado y sin embargo ha sido vuelto a revisar por pares, ha sido vuelto a publicar en una revista de alto impacto. Es el estudio epidemiológico de más largo aliento, hecho con las ratas que usó Monsanto, que sí son propensas a producir tumores, pero cuando se les alimenta con maíces transgénicos, los producen en una mayor proporción y tienen longevidades menores. La que sigue. Las evidencias en ratas se suman a las evidencias del doctor Carrasco, que descansa en paz, desgraciadamente, este colega argentino, biólogo del desarrollo, excelente colega, falleció hace poquito tiempo. Por ejemplo, él hizo experimentos en anfibios y demostró que el poner glifosato en concentraciones mucho menores de las que se acumulan en los campos de transgénicos producen malformaciones muy parecidas a las que están aumentando en las poblaciones cercanas a los transgénicos. Y hace dos días, esto es para Argentina, salió un estudio, nada menos que para Hawái y las organizaciones de aquel estado de la Unión Americana alertaron en su artículo transgénicos en el paraíso, malformaciones en el paraíso. ¿Por qué? Porque están aumentando después de 20 años de estar usando este herbicida que está indisolublemente asociado a los transgénicos, este tipo de malformaciones, que no pongo aquí gráficamente para no seguirlos importunando y afectando con estas imágenes tan terribles. Pero también hay experimentos genéticos y celulares que demuestran que el uso, que la aplicación a nivel celular, genético, citogenético de este químico causa alteraciones precancerígenas en una proporción claramente estadísticamente significativa mayor, significativamente mayor que en los grupos control. La que sigue, por favor. El aumento en enfermedades como el autismo y varias otras, y me pasan las dos siguientes, están asociadas al uso de herbicidas, particularmente de esta herbicida y al uso de transgénicos. La que sigue, por favor. Y estas asociaciones no son causales cuando se encuentran solamente en un caso, pero cuando ya son 22 enfermedades como estas, que han sido la causa de cada vez un mayor número de muertes en Estados Unidos, estos son datos de Estados Unidos a, les repito, cerca de 20 años de haberse introducido masivamente en aquel país los transgénicos y en donde el 80% de los alimentos tienen alguna traza de transgénicos y probablemente de glifosato. Este es un factor desencadenante probablemente que se encuentra en investigación activa por muchos colegas americanos que están muy preocupados por lo que está pasando en aquel país. Bueno, lo que puede pasar en México, si el uso de estos transgénicos con estos tóxicos se generalizara, siendo el maíz consumido de una manera mucho más directa y mucho más masiva, pueden ser realmente preocupantes y devastadores. La que sigue. A estos riesgos en ambiente, en salud, en cultura, en socioeconomía, se suman los posibles riesgos asociados a liberaciones accidentales del uso del maíz como una planta bioreactora que produce sustancias que no deberían de estar en las cadenas de producción y de consumo de alimentos. Bueno, pues en Estados Unidos se sigue experimentando con estos y si el Liberty Link, que es una línea experimental de arroz que llegó a los anaqueles de todo el mundo, se escapó, ¿por qué no se pueden escapar los desarrollos que están probando en aquel país? Lo que pedimos desde no solamente la UCC, sino de muchas otras organizaciones de científicos en todo el mundo, es que no se use ninguna planta alimenticia para hacer pruebas de bioreactores. Entonces, lo que tenemos es un maíz botarga, es una botarga de maíz que nos ofrecen como equivalente sustancialmente al verdadero maíz, al maíz nativo mexicano que producen los campesinos y campesinas de México con altos contenidos de fibra, de proteína, embriones grandes, antioxidantes, sin tóxicos y con bajos contenidos de almidones que son glicémicos y que están en la base probablemente del aumento en las epidemias de obesidad y de diabetes. En cambio, nos proponen, nos ofrecen este maíz botarga que sí se puede producir agroindustrialmente, pero que tiene impactos claramente demostrados, profundamente negativos, no solamente en el ambiente, sino en la salud del país más rico del mundo, Estados Unidos y potencialmente también de nuestro país, si no impedimos que se generalice la sustitución de nuestro maíz nativo campesino por este maíz botarga tóxico. La que sigue, por favor. ¿Quién se beneficia? ¿Por qué tenemos comida chatarra, coches contaminantes transgénicos? Porque hay fuerzas corporativas tremendamente grandes y poderosas que sí se están beneficiando y que dominan y quieren dominar más el mercado de semillas y también la posibilidad de tener acceso a estos acervos de semillas que hoy en día son comunales y que si lo dejan de ser, se van a destruir en su diversidad y en su potencial ecológico y de salud alimentaria, la que sigue, y de soberanía. Hay consecuencias socioeconómicas, pero ya quisiera terminar sin profundizar en ellas, pero hay capítulos en el libro escritos por colegas expertos en las ciencias sociales, la economía, la ética, que también tocaron estos aspectos tan importantes que tienen que ver con el peligro, no solamente del maíz, sino de nuestra alimentación y soberanía ante los transgénicos. Y con esto quiero terminar con una reflexión que quisiera compartir e invitarlos a retomar como suya y a actuar desde ella. El maíz es nuestra herencia y sustento, base de la alimentación, de la economía y cultura autóctona y campesina de nuestro país, México. Preservarlo libre de transgénicos y como bien común es nuestro derecho, pero como estudiantes, como académicos y como investigadores de este país, es también, creo yo, nuestra obligación. Los invito a compartirla. La que sigue, por favor. De una u otra manera tenemos que hacerlo ya, porque ahorita todavía hay opciones, pero cuando estas ya no existan, ya no servirán ni la ciencia ni la evidencia, ni siquiera la persuasión moral. Hay muchas formas de trabajar por defender o para defender el maíz y nuestra soberanía alimentaria. Una de ellas es a través de su excelencia académica, de su trabajo, y también a través de organizarse dentro de sus ámbitos académicos en la UCCS. Para terminar, les dejo esta invitación a suscribir una carta que estamos promoviendo bajo la sugerencia y liderazgo clarísimo, moral, artístico del maestro Francisco Toledo, en la página de la UCCS. Esa es una forma muy concreta de compartir esta obligación. Ojalá y todos ustedes, cuando salgan de aquí, entren a la página de la UCCS, suscriban esta sencilla, pero profundamente sincera y significativa carta que queremos dirigir al presidente de México, pero también hay muchas otras formas de participar, ya sea en esta o en cualquiera de las otras redes que están participando activamente por defender a nuestro maíz, a nuestro país y a la soberanía y al futuro de la alimentación de todo el mundo. Muchas gracias. La importancia de una ciencia comprometida con los intereses nacionales es crucial para el desarrollo de un país. Las universidades públicas son los centros de investigación más importantes con los que cuenta nuestra nación. En esta universidad, bajo la rectoría del doctor Aureliano Peñalomeli, la investigación en esta institución se empezó a hacer reorganizada, con miras estratégicas, en donde los programas, los centros y los institutos de investigación deben de cobrar una relevancia significativa, a fin de que el conocimiento científico cumpla con los propósitos, con los objetivos fundacionales de esta institución. Bueno, el doctor Aureliano Peñalomeli, él es ingeniero agrónomo fitotecnista, su tesis de licenciatura fue evaluación de 10 variedades de maíz de la raza cacahuacintle y efecto de dos densidades de población sobre la prolificidad. Maestro en ciencias en genética por el colegio de posgraduados, con la tesis comportamiento de compuestos DF7 de maíz en relación con el rendimiento y otros caracteres de sus variedades componentes. Es doctor en ciencias en genética por el colegio de posgraduados, con su tesis, parámetros genéticos, respuesta a la selección y heterosis en tomate de cáscara. Ha impartido seis cursos de actualización en diseño curricular, genética aplicada y diseño de empresas para el desarrollo rural. Sus cargos de representación han sido rector por la parte de la Universidad Autónoma Chapingo, director general de investigación y posgrado, director del departamento de fitotecnia, director académico del departamento de fitotecnia, coordinador del programa de investigación en la agricultura, miembro del consejo del instituto de horticultura y miembro del comité de posgrado del departamento de fitotecnia. Sus distinciones han sido merecedor de 15 distinciones por desempeño académico, docente e investigación en la UACH y en el extranjero, lo que incluye dos doctorados honoris causa, uno por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa y otro de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. Como docente, ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo desde 1983 a la fecha, en la licenciatura, maestría y doctorado, con un total de 87 cursos impartidos. En la licenciatura, 67 cursos, de las cátedras de genética, introducción a la genética, genética general, introducción a la genética, 20 cursos de posgrado en las cátedras de horticultura, genética avanzada, aplicación hortícola, etcétera. Planes, su participación en los planes y programas de estudio, ha sido un partícipe entusiasta de la reestructuración y elaboración de siete planes de estudio, en la carrera de ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, maestría en ciencias en horticultura, del doctorado en ciencias en horticultura, del diplomado internacional en horticultura protegida y la carrera de agronomía en horticultura protegida. Y ha sido miembro fundador de tres grupos académicos de investigación, el Programa Universitario de Investigación y Servicio en Horticultura, del Instituto de Horticultura y Grupo de Agricultura protegida en el Instituto de Horticultura. Como aspecto relevante, en el 2001 se instituyeron como obligatoria las estancias pre-profesionales en la carrera de fitotécnica y luego esta experiencia se extendió a todas las carreras de la universidad. En la investigación y en la difusión ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1988 a la fecha, coordinador del Programa de Investigación en Horticultura por la Universidad Autónoma Chapingo, director de 13 tesis de posgrado y 46 de licenciatura, asesor de 41 tesis de posgrado y 76 de licenciatura, revisor de 67 tesis de licenciatura, autor o autor de 88 artículos científicos, la mayor parte de ellos relacionados con diferentes aspectos del mejoramiento genético, recursos genéticos y sistema de producción de tomate de cáscara. En el desarrollo científico y de servicio ha registrado 11 variedades de tomate de cáscara, CHF1 de Chapingo la primera y única variedad con título de Obtentor en México registrada en esta especie y otras 10 registradas ante el SNICS, Diamante, Tecosocuautla 04, Cerro Gordo, Tamazuela SM3, etc. Además de lo anterior se elaboró la guía para la descripción varietal del tomate de cáscara de la Unión para la Protección de las Obtenciones Variedades, que también fue publicada como manual gráfico. Ha sido árbitro de artículos científicos de la revista Agrociencia, revisor técnico de artículos científicos de la revista Agricultura Técnica en México y evaluador de los proyectos de investigación del CONACYT. Le damos la palabra al doctor Aureliano Peña-Lomeli. Buenas tardes a todos y desde luego especialmente a la doctora Elena Álvarez Buillá, que así me dijo que se decía, felicitándola por su excelente exposición. En primer lugar quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Horacio Santoyo Cortés, director del CIESTAM, para comentar este excelente libro, El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México, donde participaron muchísimos investigadores, como ya lo escucharon de la doctora Elena Álvarez Buillá, quien junto con la doctora Alma Piñeiro, coordinaron estos trabajos. No sé por qué acepté la invitación del doctor Santoyo, lo importante es que acepté y que estoy aquí, y desde luego con muchísimo gusto. En primer lugar, porque el maíz es un cultivo que me recuerda a mi infancia, mi origen, mi vida, como seguramente también se lo recuerda a muchos de ustedes. Soy de un pueblo del sur de Jalisco y he sembrado maíz desde que tenía siete años hasta la fecha. Desde entonces, he tenido la oportunidad de ver la transformación de los sistemas de producción maiceros del sur de Jalisco, desde la siembra con coa, en los coamiles o la milpa con mi abuelo, hasta la siembra con arado egipcio y yunta de bueyes con mi padre, hasta la situación actual con mis hermanos, que siembran con sendas, máquinas neumáticas de alta precisión en agricultura de conservación, y que cosechan con combinadas, en contraste con el tiempo que me tocó de joven, de cosechar con una canasta en la espalda y un pizcalón. Sin duda, todo eso impacta, ver la transformación de un cultivo como el maíz. En segundo lugar, acepté también porque soy genetista y siempre he trabajado en recursos genéticos y mejoramiento genético de especies nativas, como el propio maíz al inicio de mi carrera, como profesor investigador y el tomate de cáscara en los últimos años. Y en tercer lugar, pues porque el tema es fascinante, pues como profesor de genética, creo que su aplicación, la aplicación de la genética, siempre ha generado polémica y siempre generará polémica. Eso será la constante del siglo XXI. Desde los híbridos del siglo pasado como corazón de la revolución verde, hasta los transgénicos, en la agricultura y en otras áreas en la época actual. sin duda, todos tenemos una posición sobre el campo mexicano, sus sistemas de producción, su diversidad genética y cultural y por supuesto, de cómo lograr la autosuficiencia alimentaria del país. en esta ocasión, sin embargo, me limitaría a comentar algunos aspectos del libro, aunque de entrada aclaro que nada, nada es nulo o neutro y todo tiene impacto, nada tiene impacto cero, lamentablemente. en cuanto a la estructura de los comentarios, empezaré por platicarles sobre el título del libro, luego sobre algunos de sus capítulos, aunque sea de manera somera, después el libro en su conjunto, sus conclusiones y al final haré algunos comentarios sobre sus propósitos y algunas reflexiones. Solo remarcaré algunos aspectos que vale la pena considerar con más cuidado y haré algunas preguntas para la reflexión. No omito decir de entrada que creo que es imprescindible proteger la diversidad genética de los cultivos nativos de México, todos, igual que el maíz. Porque sin duda todos son importantes, aun cuando la trascendencia del maíz compartirán con un servidor, es manifiesta. Por ser parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. No obstante, también reconozco que lamentablemente la agricultura, desde su origen y más ahora, no es una actividad de impacto ambiental cero, pues desde la domesticación de las plantas, el hombre seleccionó algunas y descartó otras. Tampoco debemos olvidar que la ciencia y la tecnología de tiempo en tiempo pone a la humanidad en riesgo. Basta recordar el desarrollo de la energía nuclear y la bomba atómica para percatarnos de su enorme potencial destructivo y dañino para el hombre cuando no se usa con responsabilidad, con precaución, con pleno conocimiento de los riesgos. Termino diciendo en esta parte en general que en general la actividad humana, en particular la agricultura, no es de impacto ambiental cero. Por supuesto los transgénicos están muy lejos de tener impacto o riesgo cero, es decir, tienen riesgos evidentemente. La pregunta en dado caso es ver si vale la pena correr esos riesgos. Me referiré al título del libro, sin duda un excelente título para un excelente libro, el maíz en peligro ante los transgénicos. Solo por el título se puede decir y eso es maravilloso, que no debemos sembrar transgénicos en México. No obstante que es verdad, si nos quedamos ahí, corremos el riesgo de pensar que en México no se deben sembrar transgénicos de ninguna especie. Para el caso del maíz está plenamente justificado, pero la pregunta es si también lo está para todos los cultivos, para todos los tiempos, para todos los casos, para todos los sistemas de producción o para todos los orígenes de los transgénicos. recordemos que todo tiene riesgo, la pregunta es si vale la pena correr el riesgo en razón de que atiendan problemas que pueden resolverse, que atiendan o no problemas que puedan resolverse por otras vías. Recordemos también que hoy por hoy los transgénicos del mercado son de Monsanto, que tal vez ese es el principal problema problema y riesgo de los transgénicos en México y desde luego en el mundo. Comentaré el prefacio hecho por el doctor José Sarucán, quien hace notar algunas características sobresalientes del libro, entre otras que México es el centro de origen y diversificación del maíz, que prácticamente todo el territorio nacional se cultiva con maíz y puede considerarse como centro de diversidad, que el maíz en México sigue en proceso de domesticación por los campesinos y comunidades indígenas que aún viven en el campo y conviven también los maíces con los parientes silvestres. Que es necesario conservar la diversidad genética no sólo en los bancos, sino también conservando el proceso que la ha generado. En relación con esto último, es necesario diseñar una estrategia de conservación in situ, acompañada de programas de mejoramiento participativo, pues para conservar el proceso de domesticación es imprescindible conservar los sistemas tradicionales de producción, donde sin duda alguna los campesinos y pueblos indígenas son el elemento central. Y quinto, que los transgénicos de maíz en México no representan ventajas, pero sí problemas relacionados con la propiedad intelectual, con el flujo genético y con la alimentación. Estos cinco aspectos definen el perfil general del libro elaborado por más de doscientos investigadores de setenta instituciones y desde luego vale la pena reconocer el gran esfuerzo de quienes han coordinado estos trabajos. De nuevo, felicidades a la doctora Elena Álvarez Guilla y a la doctora Alma Piñeiro y sin duda a todos los participantes. La segunda cuestión es que si bien la diversidad de opiniones enriquece el trabajo y lo fortalece, también conlleva el riesgo de alguna falta de consistencia en la línea general del libro en algunos casos. Solo comento uno, en algunos capítulos se dice que con los híbridos es suficiente para incrementar la productividad y en otros se descalifican por completo como parte del modelo de Revolución Verde. pudiera parecer un aspecto menor pero no lo es pues mientras uno se enfoca en sus escritos a la conservación otros lo hacen a la productividad o a la producción. Ambas cosas son necesarias y no son excluyentes porque al fin de cuentas el propósito es uno solo o debiera hacerlo conservar y usar la diversidad para producir alimentos de manera sostenible. Sin duda ese es un reto enorme que pasa por innovar los sistemas de producción en el contexto de la agricultura, de conservación de la biodiversidad, los recursos genéticos, el suelo y el agua entre otras cosas. Me referiré ahora a la introducción donde se planteó con claridad los objetivos para los que se hizo la obra. El primero hacer una profunda reflexión que permita proteger, preservar y fortalecer el patrimonio biocultural que es el maíz. Dos, ofrecer fundamentos científicos, éticos y humanísticos sobre los riesgos que se corren con la introducción del maíz transgénico a México. Tres, dar elementos a la sociedad para comprender el problema y para que participe en el debate y la toma de decisiones sobre la autorización de maíces transgénicos. Demostrar el alto riesgo y la necesidad de declarar a México libre de maíces transgénicos. Para decirlo en pocas líneas, esos son los objetivos centrales y sin duda en el desarrollo de la obra se cumplen plenamente bajo un enfoque multidisciplinario que aborda prácticamente todos los aspectos. En la introducción y en el conjunto de los capítulos del libro, se hace énfasis en que el propósito de las empresas que promueven el uso de transgénicos en México, de maíz en México, es obtener ganancias, pues hoy por hoy los transgénicos de maíz no son más productivos ni resuelven problemas fundamentales de la agricultura nacional. Señalan también, y esto vale la pena destacarlo, que este tipo de sistemas tecnocientíficos bien pudieran encauzarse en un sentido que resulte benéfico para la sociedad en su conjunto. La pregunta es cómo hacerlo. Posiblemente la respuesta pase por decir que México necesita desarrollar sus propias tecnologías en estos ámbitos, para atender sus propios problemas en su propia agricultura, por cierto, diversa y compleja. No sólo en maíz, sino en otros cultivos. Valdría la pena pensar en aspectos como resistencia a virus, a sequía o a hongos, difíciles de controlar en las circunstancias actuales y que reducen considerablemente la productividad de los cultivos, donde el maíz sin duda no es la excepción. Por otro lado, aborda el tema de la regulación tanto de los organismos genéticamente modificados como de la producción, comercialización y certificación de semillas. Al respecto, independientemente de que hace falta precisar o reformar la legislación, el riesgo del flujo de genes en el maíz en México es inevitable, tanto por la naturaleza reproductiva de la especie como una planta alógama, como por la diversidad genética presente en el país. Es decir, el riesgo es inevitable y a mi juicio no vale la pena correrlo, toda vez que los transgénicos no representan ventajas en el caso de la agricultura maicera de México. El tema central del libro es pues demostrar el riesgo del uso de los transgénicos de maíz en México y destacar la necesidad de salvaguardar al maíz. Aquí tal vez vale la pena preguntarnos cómo conservar la agricultura mesoamericana o la agricultura campesina de México, pues sólo así se puede garantizar la conservación de la diversidad genética actual y la continuación del proceso de evolución bajo domesticación. Posiblemente este sea el reto más importante, pues sin duda para conservar los maíces mexicanos es imprescindible proteger y conservar también las culturas que le dieron origen. a continuación voy a hacer algunos comentarios sobre algunos de los capítulos procuraré ser breve y más bien los invito a que lo lean todo el libro el libro es maravilloso yo lo he leído tres veces la primera vez lo leí en vacaciones cuando me invitaron a este evento y bueno cuando uno está en vacaciones tiene mucho tiempo para muchas cosas lo aproveché para leer el libro los invito a que lo lean realmente es un libro excelente comentaré algunos de los capítulos tenía preparado algunas notas de todos los capítulos pero no se preocupen son como unas 40 páginas después de que la lea termino y ustedes seguramente ya estarán comiendo seré procuraré ser breve rápido el primer capítulo fíjense origen y diversidad del maíz escrito por el doctor Ángel Taqueo Cato yamacaca mi maestro de citogenética y muchos otros colaboradores en este capítulo el doctor el doctor Cato y sus colaboradores nos dicen con autoridad y contundencia que el maíz tiene su centro de origen y diversificación en Mesoamérica señalan también que en México aún existe una gran riqueza genética de maíz y que su proceso de diversificación sigue vivo gracias a los campesinos y a las comunidades indígenas si los campesinos y comunidades indígenas mantienen el proceso de domesticación que garantiza la conservación del maíz mexicano si son ellos bien vale la pena preguntarnos si no es necesario pagarles como sociedad sus servicios de conservación so pena de condenarlos a que sigan en la pobreza en la que siempre han estado en el capítulo 2 las líneas de maíz transgénico disponibles se aborda a profundidad que es la ingeniería genética y las plantas de las plantas así como sus alcances y limitaciones por comentarlo de este modo dado que la inserción de un transgén es aleatoria la consecuencia inmediata es que genera inestabilidad del genoma sin duda también otro gran riesgo de los transgénicos de maíz en México eso escape a las variedades nativas y a los parientes silvestres ciertamente los maíces transgénicos disponibles con resistencia a glifosato o resistencia a beta de insectos no rinden más que los híbridos convencionales en particular la resistencia a herbicidas más que una solución representa un problema pues ha conducido a su uso indiscriminado me refiero a glifosato y por consecuencia a la generación de resistencia en las malezas se señala también que uno de los problemas centrales es que la generación de transgénicos está dominada por empresas privadas y son de uso casi exclusivo de la agricultura industrializada por lo anterior los autores destacan la necesidad de que los gobiernos apoyen el desarrollo de transgénicos para resolver los problemas de los pequeños agricultores y de la agricultura de cada país aquí vale la pena destacar la importancia de características como la pomixis pues con ella es posible fijar la heterosis y evitar la necesidad que tienen los agricultores y campesinos de comprar cada año la semilla el capítulo 3 flujo de genes en este capítulo las autoras documentan el flujo de genes en especies como maíz algodón canola soya y arroz en sus centros de origen como lo señalan ellas mismas el flujo de genes es inherente al proceso evolutivo y no se puede detener sin duda el flujo de genes es el mayor riesgo del uso de transgénicos de maíz en nuestro país y es un riesgo que evidentemente hay que evitar me voy a pasar al capítulo 6 la siembra comercial de los transgénicos en México en el marco de la bioeconomía un excelente capítulo en el que se evalúa el impacto en la rentabilidad por el uso de transgénicos BT y resistencia al infosato los autores citados los autores del doctor Polanco Arturo Puente citan estudios que demuestran que los maíces transgénicos tienen beneficios económicos o ambientales significativos no obstante las comparaciones se hacen con híbridos o poblaciones nativas y no con variedades transgénicas isogénicas y desde luego esto es importante en una comparación por otro lado señalan que los transgénicos cuestan más 35% más y aportan poco por lo que no vale la pena correr el riesgo sobre todo teniendo en cuenta su efecto negativo sobre la variabilidad genética a menos que cuente con características como resistencia a sequía eficiencia fotosintética y otras cosas les reitero la invitación a leer el libro voy a comentar las conclusiones del propio libro pero en general les digo altos riesgos no vale la pena sembrar maíces en México las conclusiones del libro son las siguientes la introducción de transgénicos afectará la diversidad genética de los maíces nativos de México como centro de origen y diversificación del maíz en México se debe prohibir la siembra de transgénicos por supuesto que se debe prohibir de no hacerlo la forma de vida de millones de campesinos será afectada y se perderá el termoplasma por las características del maíz es imposible evitar el flujo de los transgenes a los maíces nativos por lo que su recombinación y riesgo es inminente y su impacto es irreversible es decir si se decidiera usarlos ahora y mañana no el daño está hecho es irreversible y tal vez irreparable es urgente implementar medidas para impedir que siga entrando maíz transgénico a México sin duda es urgente los transgénicos actuales de maíz no incrementan per se el rendimiento y no atienden los problemas de la agricultura nacional por lo que no vale la pena correr riesgo alguno es necesario apoyar a la agricultura campesina para garantizar la conservación del germoplasma de maíz nativo de México y por supuesto de otras especies la octava declarar a México como país libre de transgénicos al menos o al menos declarar una moratoria sobre este tema nueve que México desarrolle sus propias tecnologías en pro del interés colectivo como el caso de Apomixis que les comentaba que el gobierno implemente políticas públicas que favorezcan el desarrollo de agrotecnologías que nos permitan ser autosuficientes para atender nuestras propias nuestros propios problemas en la agricultura la conclusión global y general del libro que comparto sin duda y felicidades de ver a doctora usted y a todo el grupo de investigadores que hicieron este bello libro es en México no debe autorizarse la siembra de países transgénicos y hago un comentario final uno de los principales problemas del maíz transgénico o de los transgénicos es que pertenecen a las empresas transnacionales la gran mayoría particularmente a Monsanto y no responden a la solución de los problemas de los cultivos mexicanos incluido el maíz por lo anterior es necesario entre otras cosas conservar in situ y ex situ junto con programas de mejoramiento participativo campesino para conservar los procesos de evolución bajo domesticación es necesario también hacer mejoramiento por selección e hibridación para la agricultura de mercado negar la heterosis no resuelve ningún problema valorar la posibilidad de generar transgénicos propios en otros cultivos creo que por lo menos es una buena pregunta y termino diciendo los transgénicos como muchísimas cosas que ha desarrollado la humanidad no son ni la panacea ni el demonio es cuestión de valorarlos y en su caso utilizarlos con responsabilidad sin correr riesgos felicidades de nuevo doctora y los invito a todos ustedes a que lean este maravilloso libro muchas gracias gracias por los comentarios del doctor Aureliano Peñanomeli y en esta combinación de conferencia y presentación del libro pues vamos a dar la pauta para que algunos de ustedes puedan hacer algunas preguntas dirigidas a cualquiera de los dos expositores sí entonces tú habías pedido primero la palabra ¿sí? ¿puedes hacer? les llevamos el ok gracias buenas tardes le agradezco al doctor todo lo que nos leyó y el esfuerzo intelectual que hizo en esos comentarios sin embargo me hubiera gustado que usted empezara por las conclusiones cuando el auditorio aún estaba lleno y que diera su postura como genetista respecto a todo lo que leyó en el libro usted comentaba que no hay nada neutro sin embargo al final concluye diciendo que los transgénicos no son la panacea pero tampoco son el demonio quizás si nos pueda decir usted como académico o como genetista ¿cómo hace esa valoración de los riesgos que implica el uso de transgénicos en los países que son centro de origen y distribución de ciertas plantas y si realmente pues no sé ese tipo de tecnologías son en beneficio de la humanidad ¿cómo haría usted esa valoración? Es una excelente pregunta y comentario sin duda cuando digo que tampoco son el demonio me refiero a que pudieran usarse en algunos ámbitos es una opinión estrictamente personal también en el libro hay opiniones en ese sentido en algunos capítulos los invito a que lo lean o sea no es solo una opinión personal pero miren piensen en el tripsac en el diosimple pariente del maíz y piensen que se puede transferir el gen de la pomixis a líneas de maíz piensen en el potencial que tendrían tal vez esos maíces para que los agricultores de México los campesinos que compran semilla híbrida cada año ya no la compren porque podrían cosechar su propia semilla cada año o sea es cuestión de analizar con calma cada una de las posibilidades otra que a mi juicio deberíamos explorar en diversos cultivos les pongo un ejemplo resistencia a virus en papaya ahora los que están cultivando papaya en México son los grandes empresarios ¿saben por qué? porque los pequeños productores no pueden cultivar papaya dado que los virus matan a todas sus plantas los grandes empresarios lo hacen en mayas sombras y en otras estructuras de protección tal vez dado que los virus es difícil de controlarlos por las prácticas agronómicas de uso generalizado tal vez vale la pena pensar en ese tipo de tecnologías para esos propósitos pero miren realmente reitero en mi punto de vista el principal problema de los transgénicos es que son de Monsanto yo no tendría problema en usar una variedad digamos de chiles en Zacatecas tal vez resistente a pitotoracapsis si si esa variedad la hizo la UNAM no tendría problema en usar tal vez una variedad de aguacate resistente a hongos de la raíz si esa variedad la hizo el polio o sea el problema es en dado caso como hacemos para sortear los impactos negativos de los grandes monopolios que como ya dijo la doctora son los promoventes del uso de horarias transgénicas en dado caso analizar las propias necesidades las propias posibilidades ver los riesgos valorarlos y decidir si debemos correrlos o no correrlos en el caso de maíz reitero puntualmente no debemos correrlos la poca contaminación en maíz transgénico que refirió usted esta la doctora esta poca contaminación que ya se ha dado en México no ya eso representa un peligro irreversible y consecuencias incalculables que no podemos nosotros saber y que y en ese sentido ya 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 tenemos un problema pues ya está el problema si está el problema hay que resolverlo como hay que resolverlo pues primero hay que seguir documentando realmente cuál es ese nivel el trabajo que hemos hecho desde la UCS de alertar a las comunidades campesinas de este potencial flujo génico ha hecho que ellas estén conscientes de proteger sus acervos genéticos nuestros datos sugieren que en una gran mayoría de los casos las comunidades autóctonas sobre todo sobre todo tienen la gran mayoría de sus acervos libres de transgenes y creemos que sin duda la presión ciudadana hacia el gobierno que se comprometa a proactivamente resolver ese problema sería muy importante además de este trabajo ciudadano de los campesinos y campesinas para revertir esta contaminación hoy en día creemos nosotros por las dinámicas que hemos estado siguiendo es reversible es controlable es un problema sí pero se puede solucionar entonces por eso digo que estamos en un punto de inflexión muy delicado y esto lo saben las empresas y lo que quieren es controlar no solamente los maízes transgénicos y las semillas transgénicas sino también el acceso a esas variedades libres de transgénicos que cada vez se demandan más en el mundo México podría con una política pública adecuada convertirse en un verdadero vergel de variedades no solamente de maíz sino de otras plantas alimenticias producidas sin tóxicos y sin transgénicos que hoy en día son las que más están demandando en Europa en Estados Unidos y ahora también en Asia China acaba de solicitar miles de toneladas de maíz mexicano libre de transgénicos y libre de agrotóxicos bueno mi pregunta tiene relación con el libro porque va a la par con el tema de la acción colectiva el 11 de agosto pues se hizo todo dentro de la red de comunicadores de boca de polen en Chiapas pues creo que la doctora tiene el conocimiento sobre aquello hubo un encuentro entre representantes de Monsanto tres representantes de Monsanto a favor de Monsanto y representantes de la acción colectiva dentro de los representantes de la acción colectiva pues estaba René Sánchez Galindo exponiendo los logros que han tenido en casi dos años de las 22 impugnaciones ante el espacio federal de las cuales tres de ellas son de parte de la Secretaría de Agricultura una de ellas de Secretaría del Medio Ambiente y dieciocho de ellas de las impugnaciones pues hacen parte precisamente en esta disputa del poder de la disputa por el maíz de corporaciones transnacionales ¿no? entonces del otro lado le responde Monsanto el licenciado Ojeda que es representante legal que es el representante para América del Norte por parte de Monsanto responde a nosotros prácticamente no nos importa cuántas impugnaciones ustedes tengan a nosotros nos importa es ganar y de hecho esta acción colectiva está atravesada por algo que definitivamente no sirve está desechada porque está no está jugando con la ley entonces pues hay una larga disputa de un tira y afloje y quisiera conocer su punto de vista teniendo en cuenta que las últimas apreciaciones y desde el principio se habló del modelo de apropiación y sustitución agroindustrial y la necesidad del dominio de la naturaleza y de las semillas sobre la propia vida y las comunidades autónomos dentro de lo que se habla de la autonomía del autóctono de la autosuficiencia y que habría más allá si si se mantiene esta acción colectiva de transgénicos porque pues de hecho es un hecho histórico no solo a nivel latinoamericano sino a nivel mundial no sé si entendí bien tu pregunta tu comentario es excelente pero si tu pregunta tiene que ver con cuál es el papel de esta acción colectiva en el contexto o sea qué es lo que está pasando actualmente y si esta acción colectiva es suficiente para lograr la soberanía alimentaria esa es una parte pero el punto era en el en el punto en que bueno incluso Turrén el viernes pasado puso su posición en la jornada y dice no es no es por cuestión de réplica sino para aclarar que dice los representantes legales de Monsanto dicen es que nosotros estamos a favor de que la tecnología llegue a los campesinos nosotros estamos a favor de que esa biotecnología tenga un acceso libre y la libre demanda entonces también está en qué posición hay sabiendo que vos sos parte de la acción colectiva ante ese tipo de afirmaciones sabiendo que en los hechos pues hay un juego contrario y hay una disputa de poderes ¿no? Bueno primero una aclaración la UCCS decidió no ser como unión como asociación civil parte de la acción colectiva ¿por qué? porque en la UCCS estamos pues un número muy grande de los científicos que eventualmente podemos aportar a micus cure o peritajes independientes entonces yo personalmente no soy parte de esta acción colectiva algunos colegas de la UCCS este sí lo son y eso fue una decisión estratégica puesto que tenía que haber un apoyo científico pero no nos podíamos quedar sin científicos independientes de la acción colectiva eso me parece importante aclararlo en cuanto al artículo de Turrenti el punto que él saca de debate es muy importante una de las estrategias mediáticas que están ahora utilizando las empresas además de la desinformación porque quisiera aclararles a pesar de que consiguieron convencer de alguna manera a un juez para que levantara la medida de precaución que se había establecido a principios del juicio bueno todavía no empieza el juicio pero de la de la acción colectiva de la demanda colectiva inmediatamente se impugnó y hoy en día estamos otra vez en las mismas el maíz transgénico legalmente no se puede liberar acá por Vierto en México a ninguna escala esta promesa que hacen las empresas de no demandar a los agricultores es como todas las otras que han hecho una una promesa falsa la ley internacional de patentes los protege y en el momento que ellas que ellos tengan ahora sí que las atén por el mango y haya casos de contaminación masiva van a tener todas las de la ley no solamente nacional sino internacional para demandar a los agricultores primordialmente de eso el proceso biológico de contaminación implica impactos adversibles y eso siento concluir con el doctor es verdad para cualquier para cualquier plan ya en esta lucha al ser una de las empresas por lo tanto otras formas de mejoramiento van mucho más allá de los agénicos que son ya desde este punto de esta reducción de esta la luz de la tecnología de sistemas contemporáneos obsoletos para todos los grandes entonces yo les voy a decir que dentro de un poquito no van a ser en opción tecnológica ni siquiera para las corporaciones que están una a una probando sus deficiencias y sus medicaciones para la naturaleza reducción y la resistencia a los órganos ni la tolerancia a los hospitales se pueden resolver o cambiar un genio de una especie de agua es mucho más complejo y las nuevas tecnologías ampliadas a la de muchos sistemas con muchos negociarios y muchos nuevos contribuyes pero muchos medios sustentabilizables pero aún así exploradas por las grandes campañas que las aplicaciones que nosotros están en operación entonces volviendo a tu pregunta a través de paréntesis generalmente biológico y tecnológico la demanda es un instrumento muy importante y no suficiente para realmente asimilar la soberanía y promover y entender a que se pone la contaminación que se revienta a que la agricultura campesina se fortalezca tenemos que hacer muchas más cosas tenemos que hacer organización social política pero este instrumento si tú no me has servido como de faro de agitación o de centro de un o de muchas otras formas de defensa y de promoción de los aspectos de su red van en el sentido de que aunque con la cierta la promesa de que van a ser demandas la penetración y la diseminación masiva de los países que se lideran tendría implicaciones inovecibles y disruptivas y no se van en el sentido negativo pero además no hay ninguna razón para creer la buena voluntad de las empresas pero inclusive en que la planta no es suficiente para aceptar sus desarrollos que no resuelven uno de los problemas agrícolas de México y que no afecta en ciertos tratamientos que sí implican muchísimos riesgos no sé si estos comentarios han dado varias de sus dudas en la parte de los comentarios y que no se van a ver y que no se van a ver y que no se van a ver